Avancemos 380.000 años desde el Big Bang. El universo se ha expandido y ya es más frío. Ahora los electrones envuelven los pequeños núcleos, dando lugar a los primeros átomos sencillos, los de hidrógeno y helio. Y una vez creados los átomos, las partículas de luz ya pueden atravesar el espacio sin impedimento alguno, lo que hasta ahora era una luna densa de partículas que colisionan entre ellas, donde la gente se hace visible, águense la luz. Esta primera luz puede observarse a un uniforme del llamado átomo cósmico de microondas, una huella rápida permanente en el universo. Continuemos nuestro viaje, aguantando unos cuantos centenares de millones de años. Ahora la fuerza de la gravedad hace que las nubes de hidrógeno y helio se contraigan, provocando reacciones nucleares. ¡Gracias!